Música En aquella tumba demostró que pudo Hasta lo profundo descendió mi Cristo y demostró su autor Cántalo otra vez Nunca de los nunca podrá un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo Puede meter presión pero tiene a todos los hombres En aquella tumba demostró que pudo Hasta lo profundo descendió mi Cristo y demostró su autor Tú Satanás bien lo sabes que en las buenas y en las malas Voy a servir a mi Dios Tres, dos, uno, comenzamos hermanos Por eso a Cristo le voy Nunca de los nunca podrá un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo Pobre diablo muerto Ay, Anel Calvario en aquella tumba demostró que pudo Hasta lo profundo descendió mi Cristo y demostró su autor Échate un grito Échate un grito Voy a subir al más allá Ir a ti Y a todo ti Tú no puedes ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Justo! ¡Sí! ¡Sí! Con Cristo todo lo puedo, por eso a Cristo le voy. Él nunca mide distancias, Él no conoce derrotas, por eso a Cristo le voy. Él nunca mide distancias, Él no conoce derrotas, por eso a Cristo le voy. Él nunca mide distancias, Él no conoce derrotas, por eso a Cristo le voy. Él nunca mide distancias, Él no conoce derrotas, por eso a Cristo le voy. Él nunca mide distancias, Él no conoce derrotas, por eso a Cristo le voy. Y el día de hoy le pedimos al Señor que pueda bendecir tu vida y este mensaje también pueda tocar tu corazón. Recuerda que al final nos vemos en las integraciones en vivo, ahí estamos con cada uno de los grupos. Es un tiempo increíble, de mucha diversión, de muchas risas, de mucha integridad, de mucha fortaleza entre hermanos. Ahí te esperamos terminando este mensaje Primero Dios no olvides conectarte al finalizar este mensaje Así que vamos a poner este tiempo en las manos de Dios Hermano, hermana y joven donde tú nos estás viendo Y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable a través de este mensaje Padre bendito te damos muchas gracias Señor por la oportunidad que tú nos das El día de hoy de reunirnos Señor para escuchar tu palabra A través de este medio Señor sabemos que ha sido una bendición Porque podemos permanecer unidos y podemos estar juntos Señor Y saber Padre que tu presencia puede tocar nuestras vidas Aún por estos medios Señor te pedimos que tú nos hables Por medio de tu palabra y que en el nombre de Jesús Podamos recibir esa instrucción que proviene de ti Padre Gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de escucharte Señor Te lo pedimos Señor todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús Amén y Amén Amén hermanos muy bien pues vamos vamos a la Biblia Y vamos a ver el mensaje del Señor para nuestras vidas el día de hoy Y este tema se llama Unidos y Fortalecidos Unidos y Fortalecidos Así que te voy a pedir que me acompañes en Juan Capítulo número 15 versículo número 1 al 5 Y ahí donde tú estás te lo voy a leer Te voy a dar unos segunditos para que abras tu Biblia Vamos vamos abre tu Biblia ahí en tu casa Vamos a ver todas nuestras Biblias Y vamos a leer lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy Y dice la palabra de Dios ahí en Juan 15 del 1 al 5 Dice Jesús la vid verdadera Dice yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado Permaneced en mí y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí Yo soy la vid y vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto porque separados de mí Nada podéis hacer Amén y Amén Amén Muy bien Fíjate hermano lo que nos dice la Biblia Y es un versículo muy muy hermoso Muy popular entre nosotros como hermanos en Cristo Y la Biblia nos habla de Jesús El Señor nos habla de que Él es la vid De que Dios es la vid Nosotros somos los pámpanos Y separados de Él no podemos llevar frutos Y nosotros nos alejamos de esa vid No podemos tener los nutrientes No podemos tener pues la fortaleza Para seguir adelante por nosotros mismos De hecho es muy claro lo que dice la Biblia Cuando nosotros nos separamos de la vid Dice la Biblia que no podemos llevar fruto por nosotros mismos Que separados de Él nada podemos hacer Nos secamos y no podemos permanecer ¿De acuerdo? Y sabes algo Por supuesto que la Biblia habla también de la contraparte ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucede si nosotros estamos pegados a la vid? ¿Qué es lo que sucede? Pues vamos a llevar fruto Todo lo contrario Nosotros vamos a permanecer No nos vamos a secar Y vamos a tener una vida fortalecida Y bendecida en el Señor Y el mensaje que el día de hoy el Señor nos quiere dar Es acerca de este hermano Que debemos de estar hoy más que nunca Unidos y fortalecidos Y te lo digo porque quizá En este tiempo En estas circunstancias Por las cuales estamos pasando Pues algunos jóvenes hermanos Pudieran estar pasando por alguna situación En su trabajo En su familia En alguna situación en específico O simplemente por el puro confinamiento Ya tienes cierta inestabilidad espiritual en tu vida Sientes que estás flaqueando quizá Y sabes algo Algo que va a venir Pues a traer mayores problemas Algo que va a venir Pues a deteriorar severamente nuestra vida espiritual Son dos cosas Uno Es que creamos que Como ya somos cristianos Y como ya conocemos del Señor ¿Verdad? Pues no necesitemos acercarnos de Él Porque ya llevo cierto tiempo en la iglesia Porque ya conozco de la Biblia Porque ya sé de la oración Entonces como yo ya soy cristiano Y como yo ya tengo cierto tiempo en la congregación Pues no necesito congregarme No necesito estar leyendo la Biblia Y eso va a venir a traer un mayor problema A nuestra condición espiritual Si de antemano estamos pasando por una situación difícil O como lo decíamos Simplemente estamos en una inestabilidad Por el confinamiento emocional Espiritual, profesional, familiar Y lo segundo Que va a venir a deteriorar más nuestra condición espiritual Es pensar que no necesitamos la ayuda de alguien Y de alguien significa de la iglesia De los hermanos en Cristo Podemos llegar a tener ese pensamiento Pero sabes algo joven Tú no estás solo Debes de saber en tu corazón Que nunca lo has estado Y hoy debemos de permanecer más pegados a la vid que nunca Hoy debemos de estar más pegados al Señor Con un fuego encendido en nuestro corazón Que su presencia pueda llenar por completo nuestras vidas Pero el peor error que podemos Pues cometer Es pensar que no necesitamos Y andar como llaneros solitarios Pensando que pues yo nada más Con que ore en mi casa Y con que yo busque del Señor Cierto tiempo es suficiente Pues yo como ya tengo cierto caminar en Dios O simplemente verdad Si a lo mejor tú no conoces del Señor Pudieras decir Yo no conozco de Dios No necesito de Dios Pero la realidad es que todos necesitamos de Dios Todos necesitamos fortalecernos en Él Todos necesitamos volver a avivar el Espíritu en Él Y también nosotros necesitamos de la ayuda de la iglesia En este caso de Camino Extremo Y en particular de tu grupo de jóvenes Hermano, hermana Si no menospreciamos todos los recursos Que Dios ha puesto delante de nosotros Para que mantengamos el fuego avivado en nosotros Para que podamos mantenernos pegados a la vid Y podamos seguir llevando y dando fruto en nuestras vidas Para que podamos permanecer en Él Para que no nos sequemos Para que en Él podamos llevar muchos frutos Y podamos hacer siempre su voluntad hermanos míos Entonces el día de hoy El Señor quiere hablarnos De cómo podemos permanecer Cómo podemos estar unidos y fortalecidos a la vid Y qué mayor bendición que Dios ponga El cuerpo de Cristo, su iglesia Para poder nosotros ayudarnos Fortalecernos, animarnos, orar juntos En este grupo de jóvenes En la congregación, en los diferentes recursos que tenemos Te doy un par de ejemplos Hace un par de semanas tuvimos una velada de oración Y fue una velada de oración increíble Hermosísima Por ahí se pasó un video Hace ya un par de semanas Y sabes, esa velada fue una bendición ¿Por qué? Porque esa velada nos ayudó A todos como hermanos en Cristo En la iglesia de Camino Extremo A poder estar unidos y fortalecidos Y sabes qué es lo que hace eso Que permanezcamos pegados a la vid Y que en Jesucristo podamos seguir encontrando Esa gracia y ese favor para nuestras vidas Fue un tiempo de alabanzas De cantos espirituales Fue un tiempo de intercesión Fue un tiempo de llorar De quebrantamiento Fue un tiempo en donde juntos Nos fortalecimos hermano Y wow, quedamos sorprendidos Porque así como nos conectamos al final Quedamos prácticamente el mismo número Cinco o seis personas menos Pero fue algo increíble Esas cinco horas que tuvimos De oración y de intercesión Por México, por Camino Extremo Por el grupo de jóvenes Fue una tremenda bendición Y también está la parte sana, divertida Donde tú y yo podemos animarnos Reír juntos, acarcajadas Tuvimos nuestra noche mexicana Y fue algo sensacional Y también es un medio Para que tú y yo podamos estar Fortalecidos en el Señor Y estar más pegados a la vid Reírte acarcajadas Ver ahí el disfraz Ahí la cara pintada del hermano Jorge Ahí de varios compañeros, amigos Súper chistosos Todo muy divertido Muy sano Lleno de alegría, de gozo Y es una manera en la que Podemos tomarnos de las manos juntos Espiritualmente hablando Y aunque estemos a distancia Y podemos fortalecernos Y estar pegados a Dios Hermanos, no somos llaneros solitarios No podemos andar pensando Que no necesitamos de los recursos De la iglesia Que no necesitamos nosotros Bueno, pues seguir conectándonos No hermano, hermana mía No pienses eso Y por eso te quiero dar El siguiente consejo Que viene de parte de Dios Este consejo viene en la Biblia Y dice La Biblia en el libro En el capítulo que leímos Mantén tu vida cerca de Jesús Mantén tu vida cerca de Jesús Y a qué nos referimos Con mantener nuestra vida cerca de Jesús Por ejemplo Por supuesto que hay Perdón Una parte En lo individual En lo íntimo En lo personal Donde tú debes de buscar a Dios Por medio del devocional Por medio de la Biblia De la oración diaria Por medio de un anhelo De búsqueda de la presencia de Dios Mantente en la disciplina espiritual Para poner siempre ese fruto Para que Dios ponga ese fruto Siempre en tu vida hermano Mantente pegado a la vid Y no te separes del Señor No te separes de la presencia de Dios Me acuerdo Hace mucho tiempo Nos dieron un ejemplo Que aún queda marcado en mí Aquí en la congregación Y es aquella ranita Cuando una persona Pues se le antoja Un caldito de ancas de rana Pues hay un método Para que ese caldito Ese consomé Pues no se amargue Y la clave ahí Es que la rana No esté estresada Sino que pues esté tranquilita Y después se consume en el agua Y así puedas disfrutar De tus ancas de rana Sin que sepan amargas ¿Y sabes cuál es el método Para que suceda esto? El método es que Bueno pues Tienes que poner a la ranita En una ollita de agua caliente Entonces la ranita Como que siente que está en su jacuzzi Y se calienta ahí la ranita Y bueno pues disfruta la ranita Pero poco a poco Tú le vas subiendo al fuego Al fuego Al fuego Al fuego Al fuego Y cuando menos siente la ranita En ese calorcito Ya se murió Pero se murió sin estrés Se murió sin Sin esa preocupación Y su carne es dulce No es amarga ¿Sabes? Esta es una analogía O es un ejemplo De nuestra vida espiritual Nosotros podemos Espiritualmente hablando Caer en esto Si Ah pues estoy a gusto No pasa nada Pues si no me conecto No pasa nada Si no hago mi devocional Ah yo puedo Yo puedo No A mí no se me va No se me va a pagar esto Ya yo Yo puedo controlarlo Pero cuando menos ves Ya estamos Eh Casi muertos espiritualmente Hermano Ya estamos por la calle De la amargura Pero sabes Algo Tú y yo Necesitamos No dejar De encender El fuego De Dios Que fue puesto En nosotros ¿De acuerdo? Un Un atleta Un deportista No tiene que dejar De competir Y de ejercitarse Porque si no Se atrofian Sus músculos Y sabes algo Aquí en Camino Extremo Somos Deportistas Somos Atletas espirituales Que no podemos Permanecer pasivos Sino que tenemos Que estar Activos Proactivos Para mantener Ese fuego Avivado En nuestra vida Y estamos Acostumbrados A eso En esta iglesia Gracias a Dios En que Tenemos que estar Bien involucrados Hermano Tenemos que estar Bien metidos En la presencia De Dios Para que no Nos enfriemos Poco a poco Y cuando menos Nos demos cuenta Ya estamos Bien alejados Y bien apagados Y bien fríos Hermano Entonces el día de hoy El primer consejo Es Mantén tu vida Pegada a Dios En lo individual En lo íntimo En lo personal Ahí en tu casa Mantén las disciplinas Espirituales Toma tu devocional Lee la palabra Que Dios tiene Para tu vida Y no dejes de orar Y el segundo punto Y con esto termino Es No estás solo ¿De acuerdo? Otro error común Que podemos cometer Y que lo afirmo Lo reafirmo Como lo mencionábamos Al inicio Es que Pienses que no necesitas Pues No, yo no necesito Conectarme Con los jóvenes No, yo ¿Para qué me conecto? No, yo no necesito Conectarme a la célula ¿Para qué me conecto? Y yo no necesito Conectarme el fin de semana Y a lo mejor Ahí tu papá Tu mamá Te está diciendo Hey, hey Ven Siéntate aquí Vamos a conectarte O a lo mejor tu mamá O algún amigo Te ha dicho Hey, conéctate con los jóvenes Ven, te esperamos en las integraciones Ve la predicación de jóvenes Y muchas veces puede pasar por nuestra mente No, yo Yo estoy fuerte Yo no necesito Conectarme Yo no necesito ahorita Estar ahí No, no, no Ya que pase todo esto Ah, sí Yo voy a seguir normal Pero aguas Y ojo Porque justo cuando suceda eso Quizá ya estás muy frío Muy apartado O desgastado ¿Verdad? Entonces Debemos de saber Que si tú estás En un punto vulnerable De que no te has conectado De que a lo mejor Estás desgastado espiritualmente Porque no has orado Necesitas la ayuda No somos llaneros solitarios Necesitamos ayudarnos Los unos con los otros Como hermanos En Cristo Y aquí Es donde entra Gracias a Dios Nuestra iglesia De camino extremo Aquí es donde entra Tu grupo de jóvenes Aquí es donde entra Todo Todos los hermanos Que nos ayudamos Los unos a los otros Orando Haciendo actividades En el grupo de jóvenes Divirtiéndonos Conforme a lo sano ¿Verdad? Siempre enfocados En una oración También de inicio De final Y puedes encontrar Ahí la bendición De avivarte De una sinergia Que te va a ayudar A mantener ese fuego Encendido Hermano No es lo mismo Que estés apartado Que estés ahí Lejos de los demás A que estés Con un círculo De amigos Que te están animando Que te están viendo Ahí cada semana Que hay una comunicación Frecuente Que hay una oración Frecuente Que hay testimonios Que puedes participar Que puedes desahogarte Que puedes llorar Con tus hermanos Reírte Lo necesitamos Hermano Lo necesitamos Fuimos creados Para estar Unidos Fuimos creados Para estar En convivencia Los unos Con los otros Y si ahorita Lo podemos hacer A distancia Que bendición Joven Así que no dejes De conectarte Tenemos Muchos recursos En la iglesia No menospreciemos Ninguno Sino al contrario Aprovechemoslo La oración De las 5.30 De la mañana La predicación General Hay las células En línea Las predicaciones De niños Las predicaciones De jóvenes Las integraciones No lo menosprecies No te vaya a pasar Lo de la ranita Y cuando menos sientas Ya estás súper apartado O ya estás apagado Totalmente Mejor mantente unido Unidos somos más fuertes Unidos y fortalecidos Para mantenernos pegados A la vid Si un hermano Puede extenderte el brazo Y llevarte A la vid Hermano Que bendición Para eso son los grupos De integración Profetas Pastores Maestros Evangelistas Hermano mío Apóstoles Ahí tú puedes encontrar Esa ayuda Ese brazo Que te va a ayudar Esa convivencia Que te va a ayudar A estar pegados A la vid Así que hermano mío Recuerda No estás solo Y nunca estás Has estado solo Hoy puedes tener La ayuda De hermanos De hermanas De amigos En Cristo Que te puedan ayudar A extender el brazo Y a decirte Que no estás solo Y que juntos Podemos ir a la presencia De Dios Y ayudar el fuego Que hay en nosotros Que Dios puso en nosotros Perdón Así que hermano Te puedes sostener De la ayuda De un amigo En Cristo Aquí en Camino Extremo Te puedes sostener Y puedes avivar el fuego Manteniendo tu vida Pegada A la vid No lo olvides Joven No lo olvides Hay gente Aquí Que te puede ayudar Te tienes que mantener Te tienes que mantener Avivado En el fuego De Dios En lo individual En lo personal En lo íntimo Y con tu casa Con tu familia Pero también Con los hermanos De la iglesia Con tus amigos Es súper importante Así que no dudes No dudes En permanecer En ser bien constante Cada semana Estar ahí conectándote En tu célula En la predicación En las integraciones De jóvenes Ahí te vamos a estar esperando Primeramente Dios Porque Dios Lo que más quiere Es que nosotros Podamos llevar una vida De fruto Y solamente lo podemos hacer Permaneciendo en Él Y pegados a la vida Así que vamos a orar Y vamos a poner este tiempo En las manos de Dios Padre Te damos muchas gracias Por este tiempo Y hoy te pedimos En el nombre de Jesús Que tú bendigas A cada joven A cada hermano O hermana Que están hoy Señor En tu presencia Viendo este mensaje Señor Ayúdanos A que estas palabras Puedan hacerse Carne en nuestras vidas Que el día de hoy Señor Yo pueda comprender Que pegados A la vid Podemos llevar Mucho fruto Pero separados Nada podemos hacer No secamos Señor No podemos llevar fruto No nos salen las cosas Y Padre Hay dos maneras En las que yo puedo Permanecer Y estar bien pegado A la vid Una Es en mi disciplina Espiritual De buscarte En lo individual En lo personal Leyendo la Biblia En mi devocional Orando En la presencia De Dios Señor Y lo segundo Es por medio De la iglesia De camino extremo Por medio De los brazos De nuestros hermanos Que nos fortalecemos En las integraciones En las células En línea En las conferencias Señor Que no menospreciemos Todos estos recursos Que nunca pase En nuestro corazón Que porque ya somos Cristianos O ya tenemos Cierto tiempo Pues no necesitamos De eso Claro que lo necesitamos Señor Necesitamos estar Unidos Y fortalecidos Y tú Señor Vas a hacer Obras poderosas En nuestra vida Ayúdanos A permanecer Pegados A la vid Padre Te lo pedimos Todo esto En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén 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 hermanos Nos dio mucho gusto Estar con todos ustedes Que Dios te bendiga Y no dudes En conectarte Cada semana En las integraciones En vivo Así que Ahí te esperamos Ahorita terminando Este mensaje Que Dios te bendiga No fue suerte Fue que siempre estuviste ahí No me sueltes No, no, no Pues fue contigo Que te decidí Alex Yeah This is a remake Y que yo solo quiero verte Sentirte, abrazarte Pues es tu amor Lo que a mí me sostiene Yo quiero tenerte De frente Y cantarte Que tú eres todo Para mí Que no me siento Solo Nunca Solo Dios pelea Por mí No me siento Solo Nunca Solo Dios sigue Junto a mí Ya no me siento Solo Nunca Solo Dios pelea Por mí Si todos Se quieren ir Dios sigue Junto a mí Siempre Dios sigue Junto a mí Siempre Oh, no, no, no Dios sigue Junto a mí Siempre No hay una sola batalla Que no ve Hay algo imposible Con un granito de fe Siempre me endereza Cuando todo está al revés Y cuando nadie me ve Siempre me ve Ven pa' acá Y prueba De lo que te digo Por su perdón Es que yo danzo Ven pa' acá Y prueba De lo que te digo Su salvación Es lo que traigo De arriba No falla eso Tu fuerza me Nadie Nadie Agayas De arriba No fallas Puedo decir Que no me siento Solo Nunca Solo Dios pelea Por mí No me siento Solo Nunca Solo Dios sigue Junto a mí Ya no me siento Solo Nunca Solo Dios pelea Por mí Si todos se quieren ir Yo sigue junto a mí Siempre Y dice Yo no Nosotros Saliste Desde Chamaquitos No tenía rumbo Y me enerezó El pasito Muchos me murmurando Que yo soy un loquito Porque decidí Seguir a chuguito Lo negativo Fuera Este ritmo De la vieja escuela Me motiva Pa' meterle cándela Pero yo digo Stop Que te traje Para la pelea Para que la vea No para que seas tú El peleador Quiero cuidarte El corazón No dejaré Que el dolor Te mate Ni te maltrate En este combate Mío Así que tú relate Dios va a estar conmigo Como poderoso gigante Por tanto En él esperaré Dios va a estar conmigo Como poderoso gigante Por tanto En él esperaré Porque El peleará Mi batalla Y yo tranquilo Estaré Hasta poner Mis enemigos Mis enemigos Debajo de mis pies Tú de arriba No fallas Tu fuerza Me llena Las gallas De arriba No fallas Y puedo decirte Que no me siento solo Nunca solo Dios pelea por mí No me siento solo Nunca solo Dios sigue junto a mí Que no me siento solo Nunca solo Dios pelea por mí Si todos se quieren ir Dios sigue junto a mí Siempre De la A la Z Alex Zurdo Este es el remix Listo Músico Y ahí talé Que no me siento solo Nunca solo No Gracias por ver el video.